La oscura verdad de Pingu, en 1986 se estrenaba la serie Pingu donde podíamos ver como una familia de pingüino vivían sus aventuras en el polo norte, mucho se ha teorizado sobre la condición de esta familia que a pesar de ser pingüino usaban objetos humanos como sartén en camas o urinario, existen teorías de que Pingu era un niño que viajaba con su familia de cazadores furtivos de pingüino arrebatándoles las pieles, para Pingu esto era normal y lo veía hasta gracioso disfrazándose de pingüino con ella, Tras un terrible accidente de coche la familia se reencarnó en el purgatorio en el animal al que más daño habían hecho en vida, en este caso los pingüinos, en este purgatorio animal residen los maltratadores de esto, la familia lleva allí más de 2000 años por los que les queda poco rastro de humanidad creyendo que son pingüinos y solo conservando algunas de sus costumbres humanas que son las mostradas en la serie, Pingü no deja de soñar constantemente con una foca gigante, esta foca es la imagen de dios mismo que atormentando a pingü le repetía una y otra vez en su subconsciente, nadie se libra de pagar sus pecados incluido tu pingüino, además se dice que el idioma de pingü en el que no dejan de repetir a very candy, very foreign o no, es un idioma más antiguo del mundo, hablado en la tierra por todos los hombres antes de la caída de la torre de Babel. ¡Gracias!